Hola chicos de Todo Sabor nos encontramos aquí en la mejor pollería de todo Arequipa y también claro como no de todo Characato. Ya saben lo pueden ubicar en Prolongación Avenida Arequipa número 18, está justamente en el mismo cruce de Characato. Pero ahora sí, el día de hoy yo he venido a visitar las instalaciones y ver realmente pues qué es lo que tienen preparado para nosotros. Y también quiero que ustedes me puedan acompañar a esta estupenda noticia que vamos a acompañar. Nos encontramos aquí con Gonzalo Prieto, ya saben él es el dueño de Piquito Wong. Muy buenas tardes Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, súper bien, encantado de tenerlos acá. Esta entrevista tiene que ser exclusiva para nosotros y tanto para ustedes chicos. Así es, cuéntanos un poquito qué es lo que tienes aquí en la mesa. Bueno, acá en la mesa tenemos una presentación de varias carnes, tenemos un corte de bife, un corte de tira, asado de tira en este caso, lomo de cerdo, tenemos dos porciones de pizzas diferentes con salame, tenemos el pepperoni, tenemos alitas picantes, tenemos el broste y bueno, lo que siempre la gente pide es el pollo a la brasa. Exactamente, cuéntame un poquito más, ¿cómo así, hace cuánto tiempo estás en el mercado? ¿Hace cuánto tiempo estás aquí en Characato se podría decir? Bueno, en esta parte del sur de la equipa estamos acá ya tres años, tres años con dos meses y la idea nace de, bueno, la cultura familiar gastronómica, los padres y los abuelos que siempre cocinaban y a mí siempre me gustaba la cocina y entonces, por ende, llegué acá a la ciudad después de mucho tiempo y dije, ¿qué voy a hacer? Bueno, pucha, que ponemos una pollería, ponemos algo más y poco a poco sí se ha ido creciendo en la variedad de platos en mesa. Ahí está, para todos los clientes y fanáticos, ya saben que aquí ya también lo pueden atender en mesa, ya están con todos los protocolos de bioseguridad. Yo quiero que Gonzalo, tú mismo los invites, ¿dónde estás ubicado y realmente todas las promociones que de hecho que tienes para las personas que estén viendo este video en todos a bordo? Bueno, para todo este público, estamos ubicados acá en la macroregión sur de la equipa, que estamos ubicados en Characato, en el cruce de Characato y bueno, tenemos mucho expectativo con el delivery, tenemos los números para llamar, tenemos motos motorizados que nos llevan hasta Gustamante, Bucarpata, Yarabamba, Sabandía, somos propietarios de esta parte del sur de la equipa, porque tenemos mucha, mucha variedad de chicos. Ahí está, qué bueno, me da muchísima alegría. Ahora sí, lo que nos queda el día de hoy es poder degustar de todos esos potajes gracias a Piquito Bon. Ya saben, la mejor opción en pollos, carnes y pizzas. Así es que nos vemos en producción. Chao, chao.